Junio es el mes del orgullo, donde las comunidades LGBTIQ más del mundo se unen y celebra la libertad de ser ellas mismas y conmemoran su lucha. Esta libertad y celebración dependerá del desarrollo de cada cultura, la que en Occidente se ha masificado con el paso del tiempo, sin embargo sus raíces provienen de una ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son. ¿Cuál es el origen del movimiento y por qué este se celebra en junio? El 28 de junio del año 69 se conmemoran los disturbios de Stonewall, que son básicamente un levantamiento frente a arrepentidas policiales que buscaban hacer redadas en espacios que clandestinamente permitían entonces la diversión, el esparcimiento de las personas que pertenecían a la diversidad sexogenérica afectiva. Ese hito fue visto entonces como un primer levantamiento de visibilidad que sirvió a las personas para después realizar distintos tipos de manifestaciones, que esto se inició en Estados Unidos pero después ya tiene una repercusión a nivel global. Entonces lo que recordamos y celebramos también en junio es el inicio de este movimiento que ha sido el impulsor de derechos, de políticas públicas, de visibilidad de la comunidad y también viene un momento de reflexión para ver bueno cómo seguimos porque efectivamente hemos avanzado de siglos pasados hasta hoy pero también queda mucho por continuar. Desde entonces el movimiento se ha desarrollado buscando más igualdades y un reconocimiento de esta comunidad identificada con el orgullo. ¿Por qué se utiliza esta palabra? El orgullo porque durante mucho tiempo hubo desconocimiento, invisibilización, vergüenza por ser quienes somos, por tener una orientación sexual distinta o una identidad de género distinto. Entonces lo que se ha querido fomentar a través de la historia es sentirte orgulloso de quién tú eres porque no te determina como ser humano, bueno o malo, el tener una orientación sexual específica o una identidad de género distinta a la hegemónica. Entonces se quiere fomentar el orgullo de ser quien tú eres, de poder ser feliz, de poder ser libre indistintamente de estas características. Como siempre fueron discriminados, la historia de la diversidad sexual tiene que ver con ocultar quiénes somos, con no decirlo, con habitar lugares no tan públicos y esto viene a dar vuelta esa historia para decir existimos, hemos existido siempre, desde que el hombre es hombre digamos y nos paramos con orgullo frente a nuestra identidad como algo que nos constituye y del cual estamos orgullosos. La importancia de respetar y reconocer al otro es fundamental en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y este mes toma más significado. Cada vez más en los ámbitos comunes, en los ámbitos cotidianos, sea en el trabajo, los espacios educativos, ¿verdad? Todos los espacios sociales básicamente donde compartimos que hoy en día podemos estar más presentes que en otras épocas. Esto no quiere decir en ningún caso que no exista represión, que no exista acusación, que no existan persecuciones, pero lo cierto es que cada vez se han ido ganando espacios de forma más concreta. Yo creo que es un mes para reflexionar, también para pensar cómo mejorar la vida de las personas LGBTQ en el trabajo, en los centros de estudio, en la escuela, etc. Y recordar también que pese a que este mes está muy marcado, creo que todas esas actividades también deberían hacerse durante el año. ¡Gracias!